¿Qué tal amigos? Hoy nos dimos a la tarea de buscar voluntarios que quieran participar para renovar así algún detallito de su casa, de su baño, en este caso nos encontramos con esta regadera aquí podemos ver la regadera que está muy deteriorada, está ya toda zarosa incluso yo creo que ya no sirve, probablemente ya no funciona pero vamos a ver qué se puede hacer aquí se las muestro, vamos a hacerle un pequeño cambio, debido a que algunos piensan que se invierte mucho pero no amigos, vamos a comprar una nueva, vamos a instalarla, les voy a enseñar cómo se instala para que vean el cambio y para que vean que pequeños detalles hacen la gran diferencia vamos a empezar a removerle esta parte, aquí donde se afloja, para quitar el tubo para quitar el tubo y aquí pueden ver que está todo zaroso, incluso ya no sé si funcione la regadera pero ahorita vamos a conseguir una nueva para que vean cómo queda y bien amigos, fuimos a una ferretera a conseguir una nueva regadera aquí está el tubo, este tubo va a reemplazar el tubo que les mencionaba hace rato que está zaroso este es una regadera de cuadro que cuesta, bueno en este caso a mí me costó aquí en México 220 pesos en la ferretera, no está muy caro amigos y van a ver cuál es el cambio que hace este pequeño detalle no olviden que aquí en las partes donde trae rosquita el tubo en esta parte hay que usar teflón, se lo pongo y les enseño cómo queda y bien amigos, yo aquí le he colocado un poquito de teflón aquí en donde va la tuerquita, se dan cuenta esta no tiene y este de este lado ya le puse aquí, aquí le ponemos teflón, eso es para evitar que haya fugas de agua este y le vamos a poner en el otro extremo también que es el que va a entrar en esta parte así deja en término de armarla y para que vean cómo queda bien amigos, ya quedó armada la regadera, aquí se pueden ver que ya está armada de esta manera ya le pusimos teflón como les mencionaba en los extremos para que no haya fugas ya nomás va a ser cuestión de quitar la otra vieja y poner esta nueva para ver qué tal nos queda aquí intentamos quitar la regadera amigos pero como pueden ver estaba ya muy este muy esa rosa estaba muy podrida ya ni siquiera se torció así es que vamos a ver si podemos quitar el resto de la regadera ya que está muy deteriorada como pueden ver quisimos girarlo y ya no ya no sirvió vamos a ver qué sale con el otro cacho de tubo que queda aquí hemos retirado todo el tubo de la regadera ya que estaba totalmente deshecha vamos a tratar de sacarlo lo poquito que queda para ver si podemos introducir el nuevo tubo después de un buen rato amigos le removemos todo lo que había quedado de sarro aquí en la rosquita que aquí es donde va a entrar el nuevo tubo así es que vamos a proceder a instalarlo una vez que se le removió todo el sarro de aquí de adentro amigos porque estaba como pueden ver estaba muy podrida la regadera este es el nuevo tubo que vamos a instalar aquí no olviden limpiar bien previamente la rosquita anterior y quitar todos los residuos ahorita vamos a ponerle el nuevo tubo y aquí pueden ver que se le pone teflón para eso es precisamente el teflón para evitar que haga sarro con el tiempo o se pueda remover fácilmente ahorita vamos a instalar este para que vean como va quedando y bueno así ya queda instalado el tubo ya no más va a faltar ponerle aquí lo que es la regadera la regadera nueva amigos y este habremos terminado vamos a colocarla para ver como queda y bueno amigos así es como queda la regadera ya instalada ya nada más es cuestión de pintarle en la parte donde quedó este poquito de sarro de la regadera anterior pero se dan cuenta la diferencia de como estaba antes y como estaba hoy este ha cambiado totalmente la regadera luce un poquito mejor luce más bonita y así es como queda terminada la regadera amigos ahí pueden ver ya saliendo el agua ahí está habremos terminado con la regadera y habrá quedado muchísimo más bonita de lo que estaba anteriormente les dejo saludos y espero me regalen un buen like y nos vemos en la próxima